Hola, hola, hola. Leí recientemente una parte de un libro, se llama el libro, muy recomendable por cierto, el libro se llama Homo Sapiens de Yuval Harari, un historiador israelita, estoy leyendo el libro, muy interesante. Me hubiera gustado, yo estudié economía en la UNAM, en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Economía y me hubiera gustado haber leído este libro antes de entrar a la facultad para poder entender más a fondo la carrera que estaba estudiando. Es un libro interesante de historia de la evolución humana, pero también historia de la evolución de la economía que trajo consigo esta evolución humana. Libro muy recomendable, se los recomiendo. Creo que me costó 120 pesos en el libro electrónico en Amazon. Vale la pena, vale la pena leer este libro y es uno ahorita, es un libro muy comentado, muy leído en el mundo. Entonces, en una parte muy interesante me llamó la atención de que hace el escritor una comparativa de un ser humano que se queda dormido en el año 1000 después de Cristo. Es un ser humano de los que habitaban la tierra en el, vamos a suponer en el Mediterráneo, no sé por qué no lo especifica. Y se queda dormido, este ser humano. Y despierta 500 años después. Y al despertar se da cuenta de que hay cosas diferentes, pero no muchas. Su proceso de adaptación, él era marinero y se durmió en un barco y despertó en un barco similar y se adaptó rapidísimo porque no había cambiado mucha la vida cotidiana para él. Me supongo que ha de haber tenido este ser humano unas desventajas muy grandes y posiblemente no pudiera sobrevivir mucho tiempo por las enfermedades que habían en ese momento y a las que él no tenía defensas. O sea, lo más probable es que muy pronto hubiera muerto este ser humano. Y si no lo hiciera se adaptaría rapidísimo a su nuevo ambiente 500 años después. No había cambiado casi nada en la forma de vida. Pero si otro ser humano se durmiera en el año 1500 después de Cristo y despertara actualmente, el choque sería para él terrible. No podría estar creyendo lo que veía. Lo que pudiera ver. La televisión. La Alexa que lo despierta. Él, por si cometí el error de llamar a la Alexa, para. Entonces, muchas cosas a las que él no había visto nunca. La tecnología. La tecnología, el refrigerador, la licuadora, la cafetera, la energía eléctrica, los focos, una computadora. O sea, no podría creer este ser humano lo que estuviera viendo. Su proceso adaptativo sería muy lento y el choque es cultural muy grande. Eso, si se quedara dormido y amaneciera en una casa, un departamento o algo así. Pero si saliera a la calle y ver la vida cotidiana, los carros, el tráfico, las ambulancias, o sea, el metro que pasa por arriba o por abajo porque sopla cuando pasa el metro bien fuerte y ver a toda la gente caminando con vestimentas que nunca había visto, gente con audífonos, con lentes como yo, sería un choque terrible y su proceso de adaptación sería muy lento. ¿Qué pasaría, por ejemplo, voy a poner un caso? Yo estoy, hagan de cuenta que estoy en 1964, estaba en un cuarto año de primaria y en mi escuela mi maestro, que fue mi maestro toda la primaria porque antes se estilaba que el maestro te iba acompañando todos los años escolares, no te cambiaban de maestro, entonces yo nada más tuve un maestro desde tercer año hasta sexto y los dos anteriores, como estuve en otra escuela, pues fueron otra maestra, fue una maestra. Pero supongamos que estoy ahí en mi salón de clases, era una escuela de un edificio antiguo, de una sola planta, muy larga quizás, ni 8 metros de ancho por unos 50 de fondo, donde entraban todos los salones a lo largo de la primaria, nada más había un salón por grado y en el fondo se hacía un poco más ancha el terreno de la escuela donde estaba lo que podríamos denominar y en la plaza cívica donde hacíamos todos los actos que regularmente se siguen haciendo de la forma similar ahora. Mi escuela pues era una escuela de techo de teja, muy alto por cierto, con madera, la techumbre, muy fresca, no teníamos ni ventilador, ni aire acondicionado, muy iluminada, casi casi aprovechábamos siempre toda la luz solar, no había necesidad de tener focos encendidos y todo. Ahí cursé mi primaria y vamos a suponer que estoy en 1964 estudiando con mi maestro, él está al frente en el pizarrón, un pizarrón negro que me acuerdo con su gis y su borrador enseñándonos la tabla de multiplicar del 2 y decía, abran su libro, sus libros, el libro de matemáticas, por cierto eran nueve libros creo, entre ocho y nueve libros, que los teníamos que llevar todos los días cargando los nueve libros, los nueve libros que pensaban que daba gusto y nos obligaban a tener un cuaderno por cada libro, entonces se duplicaba el peso. Los útiles escolares, lápices, plumas y todo lo demás los usábamos. Me acuerdo que los primeros años cuando estudié en la otra escuela, pues el pupitre escolar era de madera y era dual, o sea lo compartíamos con otro compañero. Cuando me cambié a esta nueva escuela ya teníamos una silla individual cada uno, era de metal, la estructura y madera el respaldo y la tabla donde podías poner y escribir tus cosas, ¿no? Entonces, este, ese era lo que teníamos y vamos a pensar que en 1964 mi maestro nos está enseñando con el pizarrón, en el pizarrón la tabla de multiplicar del 2, 2 por 1 a 2, 2 por 2, 4 y así nos íbamos, ¿no? Y me quedo dormido, como los personajes anteriores que les platiqué y despierto en el 2022. ¿Por qué? En esa fecha después les explico. Despierto en el 2022, en el aula, en un aula, en el mismo año de escolar, ya no es mi misma escuela porque la escuela, el edificio donde estaba mi escuela anterior, lo convirtieron en un museo, en un centro cultural y construyeron una nueva escuela con nuevos materiales y muy calurosa, bastante calurosa la nueva escuela, ¿no? Vamos a suponer, y el, la silla que me correspondía como alumno en la silla escolar era igual, casi igual, de estructura de fierro y lo demás ahora de plástico que en 60, en 1964 no teníamos contacto con el plástico, un material nuevo para mí. Y mis libros que llevaba en el 2022, en el cuarto año de primaria, vamos a suponer que me quedé dormido y desperté en ese año, eran iguales, exactamente los mismos, un poquito mejorados bastante en calidad de impresión, en calidad de diseño, muy buena estructura, pero muy similares, muy similares, casi idénticos, es más, hasta la portada se repetía, la misma cantidad de libros. Y mi maestro, que tenía en ese momento, está al frente del pizarrón, el pizarrón ya no es el que yo conocí, que era de color negro, de madera, de color negro, triplay creo que era, ya no usaba el gis, ni el borrador del pizarrón, ni el borrador del pizarrón, era un material blanco, el pizarrón de acrílico y el maestro usaba plumines para escribir y un trapo húmedo para borrar. Y nos estaba enseñando la tabla de multiplicar del 2 exactamente igual, 2 por 1, 2 por 2 es igual. Que quiero decir con esto, que la humanidad ha evolucionado tremendamente, recordemos ese pobre hombre que se durmió en el año 1500 y es por nuestra época, el choque que tuvo tan grande. Y yo ya transcurrí 60 años y encuentro que la educación se imparte de la misma manera, no hay nada nuevo. Estoy hablando de la educación que recibí en el sector público, yo estudié toda mi vida en el sector público y mi hija, mi única hija que tengo, ella estudió siempre en escuelas privadas Pero no porque, no es por una decisión de carácter política o social o algo así Yo lo hice que estudiara en educación primaria privada por dos razones Una, que se nos complicaba mucho obtener el lugar para la educación primaria para mi hija en educación pública porque el cupo escolar era bastante complicado y reducido Y si lograbas entrar te mandaban a unas escuelas muy retiradas de la casa y complicaba más Y en segundo lugar yo quise devolverle todo el gran apoyo que me dio el gobierno para educarme en el sector, en la educación pública Y hice el esfuerzo de que yo no fuera una carga para, que mi hija no fuera una carga para el sector público de educación Para que otro niño, niña, tuviera oportunidad de educarse ahí y nosotros no quitarle ese lugar A esa alumna o a ese alumno Entonces por eso estudió en educación privada Y afortunadamente lo hizo todo desde primaria El kinder sí lo estudió en el sector público porque tuvimos un espacio en un kinder muy cercano a la casa Y lo estudió Y estudió ahí Nada más estudió un año, no estudió más Y con eso la pasaron en la primaria Y se logró adelantar bastante con ella ¿Qué es lo que, a dónde quiero llegar? Recordemos la persona que se durmió en el año 1500 y despierta en esta época Choque cultural tremendo para él Pero si alguien como yo, como el ejemplo que les puse Un niño se durmiera en 1964 y despierta En el 2022 Se da cuenta que la educación es similar, es idéntica No ha variado en mucho ¿No? Y creo yo que hay tanto adelanto tecnológico Como para que la educación caminara En ese sentido pues de poder mejorar la educación de los alumnos Este Esa es la realidad A donde quiero llegar es decirles El atraso o Como que la educación Se ha mantenido Estática Sin moverse Durante muchos años Estoy hablando del sistema de educación ¿No? Se ha detenido bastante Y yo siento que Hasta podría ser Que va Un poquito Peor que antes Yo me acuerdo que mi maestro Nunca Dejó De darnos clase Para irse a Reuniones sindicales O Paro de maestros O algo así No No está en mi memoria Eso es algo nuevo Y esto es Algo que está deteniendo la educación en este país Pero Tiene que Que cambiar y mejorar Ojalá que este Mensaje Le llegue A la doctora Claudia Sheinbaum A los responsables De la educación en México Los próximos responsables De la Secretaría de Educación Y sobre todo A la Nueva titular Que va a haber De esta nueva Secretaría De Desarrollo Tecnológico Que yo siento Que va a ser La Impulsora De De muchos Cambios Tecnológicos En la educación Que hacen Falta Ya Insisto Los libros de texto Como yo los conocí Y como estaban Hasta antes De De 2022 Eran Muy similares Muy similares Le digo El cambio de diseño El cambio de De material Del papel Y toda la calidad Pues mejoraron muchísimo Pero Casi casi Era el mismo Procedimiento Educativo O sea Yo podía haber Continuado mis estudios En 1964 Y sin ningún problema En el 2022 Después Se acuerdan De 2023 Ha habido un cambio En los libros de texto Le llaman ahora Nueva escuela mexicana Que no he logrado Desafortunadamente Tener opción De leer un libro De esos Libros de texto Nuevos Porque la plataforma Donde están Es muy inestable Y cuesta mucho Leerlo Lees dos o tres hojas Y te cansa Y quedas Dormido Bien petateado Sobre el escritorio No lo he logrado Pero ojalá Algún día Alguien se le ocurra En la Secretaría de Educación Decir Pues aquí están Los libros En pdf Bájenlos Son Patrimonio De los mexicanos Para que Los vamos a tener Escondidos O Este Bajo Siete llaves No, 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 no Son libros Que deben De De tener De acceso público Para los alumnos Y para Los maestros Y todos Los Este Los mexicanos Y mexicanas Que estén Interesados En En Sobre todo Los padres de familia Que requieren Tener Mucho acercamiento Con los libros No entiendo Por ejemplo Cómo es posible Que Que sigamos Todavía Con los libros De texto Tanto anterior Como los Actuales Impresos En Material Deberíamos De tener Ya Algunos Libros De texto En La En forma Digital Si Yo insisto En que Debería De Distribuirse Un lector Electrónico De libros A los Alumnos Quizás No todos Para empezar A hacer Lo que se debe De hacer Siempre Las Las pruebas De diseño Y aplicación En 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 una Población De muestra Si Y Para no Cometer Errores En Todos Pues La muestra Te sirve Para corregir Y todo Entonces Los libros De texto Deberían Ya estar Digitales Y en En lugar De darles A los Alumnos Un Un paquete De libros Pues darle Un lector Digital De buena Calidad Para que Le pueda Servir Fácil Toda Su educación Básica Desde Prescolar Primaria Y secundaria O sea Podría ser Inclusive Podría llegar A más Pero Con eso Sería Más Que Suficiente Entonces Evaluar Con Con En un Periodo De pruebas Con Una Población De muestra Para poder Aplicar Los libros De texto De manera Digital Y se van A dar Cuenta De Las grandes Ventajas Que podría Haber En En ese Aspecto Muchas Gracias Y espero Que el comentario No los haya Aburrido Ni Anestesiado Y que hayan Quedado Dormidos Hasta luego